En esta audiencia que tuvimos la suerte de llevar entre un codefensor diverso y su servidor, nos encontramos con un fiscal que defendía la verdad muy bien su causa, pero aún así se logró anulación de pruebas y la libertad de nuestros defendidos. En esta audiencia te vas a dar cuenta que es muy importante revisar las cuestiones de las lecturas de derechos, las horas, los certificados de lesiones, te vas a dar cuenta que es muy importante ir al lugar de los hechos, tratar de conseguir evidencia, entrevistas, videos inmediatamente y tener bien claras las reglas de incorporación de documentos, de pruebas materiales, de videos, porque en este caso eso fue la diferencia. También yo quisiera resaltar que es muy importante revisar y buscar que se haya respetado el derecho a la libertad que viene en el artículo 140 del Código Nacional de Procimientos Penales, porque todo esto influyó en la anulación y en la libertad de nuestros representados. Esperamos te sirvan estos argumentos, este debate, creo que estuvo bueno. Yo soy Víctor Acosta desde la ciudad más caliente del mundo. Gracias. Bien, en ese sentido se le concede el uso de la voz al fiscal para que justifique con los motivos de la detención. Adelante fiscal. Gracias, señoría. Con fundamento en los artículos de 6 párrafo 5 constitucional y 146 por acción 2, inciso B del Código Nacional de Procimientos Penales, solicito que califique y ratifique ilegal la detención y retención. Lo anterior se sustenta mediante un informe policial homologado, elaborado por los agentes de la Policía Municipal de Seguridad Pública, mediante el cual informan los siguientes hechos. Que siendo las dos horas con 12 minutos, al encontrarse realizando su recorrido de vigilancia y seguridad a bordo de la unidad 2154, el policía, encontrándose circulando sobre la avenida Revolución entre las calles 43 y 44 de la Colonia 10 de Abril, en dirección al oeste, le comunica la central de radio C5I sobre un robo con violencia empleando arma blanca. Al comercio de razón social, Oxxo, ubicado en la avenida Revolución y calle 42, Colonia 10 de Abril, trasladándose de inmediato al lugar, arribando casi de inmediato solo 5 segundos después del reporte, percatándose que del interior del comercio salían corriendo dos personas del sexo masculino, uno de vestimenta pantalón negro y camiseta negra, y otro de sudadera negra con letras vistosas de color amarillo con rojo y pantalón negro. Detrás de dichas personas, una tercera persona del sexo masculino, vestido con una bata de color rojo con amarillo y pantalón de mezclilla, quien le grita de una manera desesperada, esos me robaron, y apuntaba a los dos personas del sexo masculino vestidos de negro, mismos que abordaba un vehículo tipo sedán, tipo Nissan, en el centro de color blanco de cuatro puertas de modelo reciente, con las placas de circulación de Arizona, Estados Unidos, que se encontraba estacionado y aparentemente encendido sobre la calle 42, entre la avenida y el callejón Revolución, con su frente orientada al sur, tomando por la calle 42 al sur, hasta llegar al callejón Revolución, lugar donde tomó hacia el oeste, pasando de suscritos los datos de los dos masculinos y del vehículo que abordaron vía radio, llegando al lugar también de manera inmediata a la unidad 2226, abordada por los elementos de policía, Castrecón Martínez Salvador como conductor, y Salazar Llamas Octavio como acompañante, mismos que comenzaron a dar seguimiento al vehículo Nissan Sentra de color blanco, modelo reciente, en el que se retiraban las dos personas del sexo masculino, del lugar, en dirección al oeste, haciendo policías contacto con las personas que se encontraban en el Oxxo, entrevistándose con los mismos de la siguiente manera, a las dos horas con 14 minutos, se entrevistó con el de Dark Queen Fecha, mismo que advirtió lo siguiente, que siendo hoy sábado 30 de septiembre del año 2023, me encontraba trabajando en el Oxxo, en el área de cajas, cuando ingresaron dos personas de vestimenta oscura y delgados, y uno de ellos con un picayelo en la mano, me dijo que me hiciera a un lado, y se dirigió a la caja registradora, tomando el dinero de las ventas, para después retirarse el lugar, por lo que yo marqué el número 911 de emergencias, a las dos horas con 16 minutos, se entrevistó con la de nombre, quien manifestó lo siguiente, que siendo hoy sábado 30 de septiembre del año 2023, se encontraba en mi trabajo en el área de cajas, en el Oxxo de la Revolución y 42, cuando ingresaron dos personas al área de cajas, y uno de ellos con un cuchillo en la mano, y me dijo que le diera todo el dinero en las ventas, por lo que yo mismo abrí la caja, tomando el dinero, y el muchacho se retiró del lugar, por lo que lo que inmediato, marcamos el número de emergencias, por parte de las unidades 2226, abordadas por los policías, se encontraron realizando su recorrido de vigilancia y seguridad, sobre la calle 42, en dirección al norte, cuando al ir arribando a la altura de la avenida 5 de mayo, escucharon por C5, que pasó el reporte de pruebo con violencia, al comercio de razón social Oxxo, ubicado en la avenida Revolución y calle 42, trasladándose de inmediato al lugar, para llegar a brindar apoyo a la unidad 2154, la cual, su elemento abordante es el policía, quien pasó por vía radio, los datos de dos personas de sexo masculino, que estaban siendo señalados por el ofendido, y del vehículo que abordaban sobre la calle 42, entre la avenida y el callejón Revolución, cuando al ir llegando a la altura del callejón Revolución y calle 42, observando, observamos, observaron los abordantes de la unidad 2226, a los dos masculinos, abordar el vehículo Nissan, centra de color blanco, modelo reciente, y retirarse sobre el callejón Revolución y calle 42, en dirección del oeste, por lo que comenzaron a darle seguimiento, y procedió a hacerle la parada con códigos y sirenas, haciendo el conductor del mismo caso omiso, imprimiendo mayor velocidad al vehículo, siguiendo su marcha sobre el callejón Revolución hacia el oeste, dándole seguimiento sin perderlo en ningún momento de vista, tomando al norte, a la altura de la calle 34, y continuando su marcha sobre la calle 34, al norte, para posterior dar vuelta hacia el este, a la altura de la avenida Miguel Hidalgo, posteriormente tomando al norte, a la altura de la calle 37, avenida Francisco Eusebio Quino, continuando su marcha, ha marcado exceso de velocidad, al norte, sobre la calle 37, y sin hacer caso a las indicaciones de detener su marcha, pero al llegar a la altura de la calle, el vehículo Nissan, centra de color blanco, modelo reciente, con placas de Arizona, frena bruscamente su marcha, por lo que para el conductor de la unidad 2226, el policía se le fue imposible evitar la colisión entre el sedan Nissan, centra de color blanco, y la unidad oficial 2226, Dodge Ram, impactando por el alcance con la parte frontal de la unidad 2226, la parte trasera del sedan Nissan, quedando a ambos vehículos en el lugar de la colisión sobre la calle Escolonia Burócrata, lugar en donde se le alcanza a las dos horas con 20 minutos, por parte de la unidad 2226, misma que es abordada por los policías, siendo así el vehículo Nissan, centra, y los dos masculinos abordados de la siguiente manera, siendo a las dos horas con 22, el policía se aborda al masculino de vestimenta, camisa negra, y pantalón negro, a quien le hace saber que era señalado por el empleado del comercio Oxxo, en donde le habían despojado de dinero de manera violenta, mismo que iba sentado en el asiento del conductor del vehículo Nissan, centra, y mismo a quien el policía solicitó una inspección a su persona, localizando la silla a las dos horas con 23 minutos, bajada a la altura de la cintura, del lado derecho, entre su pantalón y su piel, un pica hielo con punta cerrada y una empuñadura de madera, por lo que siendo a las dos horas con 24 minutos, que quedaría tenido por un hecho, con apariencia de delito, y por su posible participación en la comisión del delito de robo con violencia en el comercio de razón social Oxxo, momento en que se le hizo la colocación de los candados de mano, dándole lectura de los derechos constitucionales que le hicieron a personas detenidas a las dos veinticinco horas, indicándole que a uno de esos derechos se haya realizado una llamada, indicando que no lo realizaría en ese momento, que lo haría después, por lo que a las dos horas con 22 minutos, de manera simultánea, el policía aborda al masculino de vestimenta sudadera negra, con letras de color amarillo, con rojo y pantalón negro, mismo que iba sentado en el asiento del copiloto del vehículo Nissan Sentra, a quien se le hizo saber que estaba siendo señalado por un empleado del comercio Oxxo, como la persona que minutos antes de manera violenta le había robado, el cual se identificó como mismo quien el policía que le solicitó una inspección a su persona, a la cual se accedió localizándole a las dos horas con 32 minutos fajado, 23 minutos, perdón, su señoría, fajado, a la altura de la cintura, del lado derecho, entre su pantalón y la piel, una sierra con hoja de metal oxidada y empuñadora de plástico negro y quemado, por lo que siendo a las dos horas con 24 minutos, se le dio conocimiento el nombre que quedaría detenido por un hecho con apariencia de delito y por su posible participación en la comisión del delito de robo con violencia al comercio de razón social Oxxo, momento en el que se le colocaron los candados de mano y se le dio lectura de derechos, se le dio lectura del acta de derechos que le asisten como persona detenida, esto a las dos horas con 25 minutos, indicándole que uno de sus derechos era realizar una llamada, indicando que no la realizaría en ese momento, que lo haría después, por lo que siendo a las dos horas con 27 minutos, el policía comenzó la inspección del vehículo Nissan Sentra color blanco modelo 2014 de cuatro puertas con las placas de circulación en terminación L7212 del estado de adición de Estados Unidos, mismo que cuenta con serie pública en terminación 662715, localizando así a las dos horas con 28 minutos en la consola central del vehículo entre el asiento del conductor y del copiloto, debajo de la palanca de cambios y al frente de la codera, los indicios numerarios de las siguientes denominaciones, cuatro billetes de 500 pesos, un billete de 200 pesos, dos billetes de 100 pesos, ocho billetes de 50 pesos, ocho billetes de 20 pesos y dos billetes de un dólar, un billete de 20 dólares y un billete de 5 dólares, lo que da un total de 2.920 pesos moneda nacional y 27 dólares estadounidenses, por lo que siendo a las dos horas con 30 minutos, se le dio conocimiento vía telefónica a la licenciada de guardia del centro de atención temprana del centro de detenciones en flagrancia, misma que ordenó que los detenidos y los indicios, así como el vehículo, le fueron puestos sin demora a su entera disposición, por lo que se realizaron respectivas canales de custodia de los indicios localizados en el lugar, quedando detallada de la manera siguiente, a las dos horas con 33 minutos, el policía se identifica como el indicio 01, un picayelo con punta cerrada y empuñadora de madera, mismo que le fue localizado el de nombre, realizando su recolección, embalaje y etiquetado, a las dos horas con 34 minutos, el policía se identifica como el indicio 02, una sierra con hoja de metal oxidada y empuñadora de plástico negro y quemado, mismo que le fue localizado el de nombre, realizando su recolección, embalaje y etiquetado, a las dos horas con 35 minutos, el policía se identifica como indicio 03, los numerarios de las siguientes denominaciones, cuatro billetes de 500 pesos, un billete de 200 pesos, dos billetes de 100 pesos, ocho billetes de 50 pesos, ocho billetes de 20 pesos, dos billetes de un dólar, un billete de 20 dólares y un billete de 5 dólares, lo que da un total de 2,920 pesos, moneda nacional y 27 dólares estadounidenses, mismos que fueron localizados en la consola central del vehículo, entre los asientos del conductor y el copiloto, debajo de la palanca de cambios y frente a la codera del vehículo Nissan Sentra, color blanco, moneda 2014 de cuatro puertas, con las placas de circulación, en terminación L7212 del estado de Arizona, y series pública en terminación L662715, realizando su recolección, embalaje y etiquetado, arribando al lugar también de intervención, es decir, la calle 37, entre la avenida y calle Juan Juárez, a las dos horas con 50 minutos, la grúa de arrastre de servicios Jomans, para remolcar el vehículo Nissan Sentra, color blanco, de cuyas características se vienen advirtiendo ya, su señoría, mismo que quedaría a disposición del centro de atención temprana, unidades que se realizan de atenciones en flagrancia, y que andan paradas y con el número de inventario vehicular, y su acta de inventario de aseguramiento y registro de trazabilidad, asimismo, diciendo las dos horas con 58 minutos, se procedió a trasladar a los adores detenidos, e indicios a las instalaciones del centro de atención temprana, en la unidad especializada en detenciones en flagrancia, ubicadas en la avenida Revolución y calle 37, la colonia burócrata, llegando así, a las tres horas con tres minutos, lugar en donde se les proporcionó un espacio y equipo de cómputo para elaboración del informe policial homologado, y los demás anexos, incluso quedando ambos detenidos, inscritos en el registro nacional de detenciones, de la siguiente manera, terminando así, su señoría, con el informe policial homologado y los demás actas, a las cinco horas con 50 minutos, del mismo día, 30 de septiembre del año 2023, a razón de esto, fueron puestas a disposición de esta fiscalía, ya de manera formal, a las cinco horas con 55 minutos, del día 30 del mes de septiembre del año 2023, y cumpliendo con el término constitucional ante este órgano jurisdiccional, se puso a su disposición a las 19 horas con 23 minutos, del día primero del mes de octubre del año 2023, antes de vencer las 48 horas, razón por la cual, se reitera la petición de que ratifique legal la detención y retención, es cuanto, señoría. Gracias, fiscal. Una precisión fiscal, nada más, al iniciar, la narración del informe policial homologado, dice que son las 02 horas con 12 minutos, ¿de qué día, fiscal? Sí, señoría, del propio día 30 de septiembre del año 2023. Muchas gracias, fiscal. En este caso, los defensores se quieran ocupar de lo manifestado por el fiscal. Sí, su señoría, en este caso, esta defensa, observa de la carpeta de investigación y el informe policial homologado, que se llevó a cabo una retención ilegal de mi representado, ya que el artículo 16, párrafo 5, nos establece que después de la detención, la puesta a disposición de la fiscalía debe de ser inmediatamente, y el diverso párrafo décimo nos establece que el plazo en el que la fiscalía puede retener máximo al detenido es de 48 horas, así mismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo séptimo, establece el derecho a la libertad personal, y en el 7.5, establece que toda persona detenida o retenida debe de ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado. De igual manera, su señoría, la Ley Nacional del Registro de Detenciones, por su parte, en el artículo 19, establece que los agentes que detienen están obligados a dar inmediato aviso de esta detención, precisamente para salvaguardar sus derechos fundamentales y evitar riesgos de desaparición forzada y retenciones ilegales y detenciones ilegales y arbitrarias. Esto nos dice que protege, esto lo protege tanto la Convención Americana sobre los Derechos Humanos como nuestra Constitución, y con apoyo, su señoría, en la jurisprudencia, en la tesis, con número de registro 2005-527, que establece, cuyo rubro establece, derecho fundamental del detenido a ser puesto sin demora a disposición del Ministerio Público, alcances y consecuencias jurídicas generadas por la vulneración a tal derecho, que en lo medular no se establece, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia. En lo medular no se establece que la persona detenida sea presentada ante el Ministerio Público lo antes posible, esto es, sin dilaciones injustificadas, y en este caso, como pudimos advertir, en ningún momento el fiscal justifica el por qué ponen a disposición a mis representados, a mis representados, perdón, tres horas treinta minutos después de su detención, ya que de la carpeta y del IPH se desprende que fueron detenidos a las dos horas con veintidós minutos, y fueron puestos a disposición hasta las cinco horas con cincuenta y cinco minutos, habiendo pasado tres horas con treinta minutos desde la detención hasta la puesta a disposición, y como le menciono, no hay una justificación por parte de la gente del Ministerio Público del por qué se dilataron en esta puesta a disposición, por lo que al no justificarse esta dilación, nos encontramos ante una dilación indebida en la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público, al no existir motivos razonables que imposibiliten esta puesta a disposición inmediata. El mismo agente del Ministerio Público acaba de narrar que se constituyeron en las instalaciones de la unidad de atención temprana los agentes aprensores para iniciar con los trámites y el llenado del IPH, en ese momento pudieron haber puesto a disposición a los detenidos, sin embargo no lo hacen en ese momento, lo hacen hasta las cinco horas con cincuenta y cinco minutos, y de lo narrado se establece que no puede realizarse esta retención por más tiempo del estrictamente necesario para llevar a cabo su traslado del lugar de la detención a la agencia del Ministerio Público a la que van a ser puestos a disposición, y esta puesta a disposición no puede ser justificada tampoco por el Ministerio Público, por los agentes, con la excusa o el pretexto de que se está realizando una debida integración del material probatorio, en este caso estaríamos hablando del informe policial homologado, y la consecuencia de esta dilación, su señoría, es que se declare de ilegal esa retención y la detención porque fue calificada ilegal por el Ministerio Público, así como en términos del artículo noventa y siete del Código Nacional de Procedimientos Penales, todos los datos de prueba derivados de esta retención ilícita, esto quiere decir la retención se da desde la detención pasa a las dos veintidós, de las dos veintidós en adelante todos los actos recabados durante esta retención, todos los datos recabados durante esta retención ilegal, en términos del noventa y siete, al haberse recabado en violación a los derechos humanos de mi representado lo que es el aseguramiento del picañelo, el aseguramiento a las dos treinta y cuatro horas de la sierra con hoja de metal, el aseguramiento a las dos treinta y cinco de los billetes, el aseguramiento del vehículo, y así como las actas que se realizaron una vez retenidos ilegalmente, tanto mi representado como el representado del licenciado Acosta en este caso, y me serviría también como apoyo su señoría, la tesis veinte cero seis cuatro setenta y uno, que nos establece en su rubro, derecho de la persona detenida a ser puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público, la retención indebida genera como consecuencia y efectos la invalidez de los datos de prueba obtenidos directa e inmediatamente en aquella al ser considerados ilícitos, viene a reducecer lo que ya le he manifestado. De igual manera, su señoría, si me permite. Su señoría, de igual manera, esta defensa cuenta con unos datos de prueba de los cuales ya se le corrió traslado al Ministerio Público, en los cuales se establece que los hechos narrados por los agentes aprensadores en el IPH no sucedieron tal cual están plasmados en ese informe, ya que se cuenta con un video de las cámaras de seguridad del domicilio que se encuentra, diríamos, a dos casas del domicilio donde fueron detenidos, que es el domicilio de mi representado en la calle treinta y siete entre avenida y callejón Juárez. Esa cámara, su señoría, apunta hacia el callejón Juárez, que se encuentra ubicada al frente de la casa en la calle treinta y siete y apunta hacia el callejón Juárez. Y en ese video, su señoría, se puede apreciar que a las dos horas con quince minutos se ve el vehículo de mi representado y al llegar a la esquina del callejón Juárez y calle treinta y siete es impactado por la unidad de la policía, que contrario a lo que está plasmado en el informe policial homologado, no se ve que se realiza un frenado y que no, que ocasione que no pueda detenerse la unidad. Al contrario, se puede apreciar en ese video que la unidad impacta al vehículo y lo proyecta en contra de otros vehículos que se encuentran estacionados afuera del domicilio ubicado en la calle treinta y siete. Posteriormente, al impacto que genera el vehículo de la policía con el vehículo de mi representado, se bajan dos agentes, uno con un arma larga, apuntando al vehículo y bajan a mi representado y a su acompañante. En ese momento llegan al lugar alrededor de seis o siete unidades de la policía más y descienden de ella alrededor de doce a quince agentes de la policía municipal y proceden a apartar, a separar a al diverso imputado de nombre del vehículo donde se encontraba mi representado, lo golpean, lo tiran al suelo, lo patean en el suelo, se aprecia cómo lo golpean en el rostro con una patada y le tallan su rostro en contra del suelo. En el informe policial homologado no se plasma nada de eso. Igual en el informe policial homologado se establece que únicamente intervienen tres agentes y en este video que obra ya como dato de prueba que fue, se le corrió trasladado a la fiscalía y se solicitó que obrara dentro de la carpeta de investigación, se puede apreciar que fueron alrededor de esos doce a quince agentes. Por lo tanto, no concuerdan los hechos que realmente pasaron en el momento de la detención con lo plasmado en ese informe policial homologado. Que si nos vamos, señoría, ahora sí que haciendo una suposición, este tiempo que usaron esta retención ilegal fue para poder acomodar los hechos en su informe policial homologado. Y por lo tanto, al no haber plasmado en ese informe policial homologado los datos correctos y que firmaran realmente todos los intervinientes, estos doce o quince policías, también llevaría la nulidad de ese IPH, así como que se declare de ilegal la detención de mi representado. Y con eso, por mi parte, su señoría, sería todo. Gracias, defensa. Fiscal, ¿desea escuchar a la otra parte o hacerse cargo de lo que manifestó el defensor? No lo sé. ¿Le bajaste tú? No. Fiscal, le comento, ¿desea hacerse cargo en lo general o por defensor de los imputados? En lo general, señoría. Bien, gracias, fiscal. En este caso, el defensor de... Gracias, señoría. Quiero empezar, señoría, relatando que no tengo hora de detención de mi representado. No hay hora de detención. Hay hora de detención del diverso, pero del mío no. No hay lectura de derechos de mi representado. No hay certificado médico de mi representado. Lo cual, en esencia, sustancialmente no me permite ni siquiera alegar la cuestión de la retención, porque si no partimos de una hora, no puedo yo definir, y obviamente no lo puede hacer tampoco la fiscalía, y no podemos hacer nadie, respecto a qué hora fue, a que si hubo inmediatez o no en la puesta a disposición, lo cual, pues ya de suyo rompe ahí un derecho constitucional. Pero, además, su señoría, hay una situación aquí, lejos del propio asalto allá a la dignidad y a la integridad corporal, que también sufrió mi representado, que ahorita voy a decirme eso, hay una situación que creo ha adoptado importancia a raíz de los casos Sompatle, Tepile y del caso García Rodríguez. Y voy a lo siguiente, tiene relación con la necesidad de cautela, que se tiene que dar en sede ministerial. Por lo siguiente, el 131, fracción 11, menciona, su señoría, que son obligaciones del Ministerio Público, para los efectos del presente Código del Ministerio Público, tendrá las siguientes obligaciones, fracción 11, ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente en los términos que establece este Código. Y el 140 da la posibilidad, en los últimos, da la posibilidad en sus dos párrafos, de que las personas puedan alcanzar la libertad mientras son citados a audiencia. Y dice lo siguiente, en los casos de detención por flagrancia, ¿cuándo? Y luego voy a la parte conducente. Determine que no solicitará prisión preventiva como medida de cautela, podrá disponer la libertad del imputado o imponer una medida de protección en los términos de lo dispuesto por este Código. Que esa se supone, tendría que ser la regla general en la atención y la protección de inocencia, y al derecho a la libertad que todo ser humano debe tener. Y dice que en el 149, verificación de flagrancia del Ministerio Público. En los casos de flagrancia del Ministerio Público, deberá, y luego vienen las obligaciones, ¿no? Examinar las condiciones en las que se acreditó la detención inmediatamente después de que la persona sea puesta a su disposición. Si la detención no fue realizada conforme al previsto en la Constitución y en este Código, dispondrá la libertad inmediata, que creo que es lo que tendría que haber pasado en este caso, porque no tiene horas de detención. Y en su caso, velará por la aplicación de las sanciones disciplinarias o penales de correspondencia. Pero luego dicen, así también, así también, durante el plazo de retención, el Ministerio Público analizará la necesidad de dicha medida, es decir, de quedarse detenido. Cosa que yo sé, que no se realiza ordinariamente, pero que no se realiza, no significa que esté correcto, máxime, con las nuevas sentencias en las que ha sido notificado el Estado mexicano, en las que habla de qué tiene que suceder para que una detención no sea arbitraria, para que no se considere arbitraria. Y eso, pues, ya lo mencionamos, tiene que tomar todas las medidas que se establecen en ambas sentencias. En este caso, señoría, no hay registro de que se haya hecho análisis alguno de la necesidad de la prisión a la que estuvieron sujetos durante la retención, lo cual lo vuelve una prisión arbitraria, porque ni siquiera es el tema de que es justificada o injustificada o sea arbitraria. Y la prisión arbitraria es precisamente aquella en la que va en contraposición o a la Constitución o a los tratados internacionales que reúnen el tema de la libertad. Esto no le sucedió solo al mío, esto le sucedió a ambos detenidos. Pero recelto el tema del que está bajo mi representación, que insisto, no hay hora de la atención, no hay lectura de derechos, no hay certificado médico, fue golpeado injustificadamente, incluso tiene una lesión aquí en su barbilla, y fue su cara tallada contra el suelo, contra la arena. Todo eso se aprecia en el video y se aprecia también en la narración que hay del dato de prueba del señor, que es quien recabó el video y dice lo siguiente, actualmente el día de hoy mi vecino, de nombre, el día de hoy mi vecino, quien vive al lado de la casa de aproximadamente a las 19, 20 horas, me envió un video de sus cámaras de seguridad en el que se puede apreciar que a las 2.15 se acerca el vehículo de mi hijo y al llegar al frente de la casa que se encuentra en la esquina en el que dijo que estés impactado por una unidad de la policía municipal y proyectado en contra de varios vehículos que se encontraban al exterior de mi domicilio, quedando el vehículo viendo al sur. Se bajan dos agentes de la unidad que se impactó en contra del vehículo de mi hijo, uno de ellos apuntando con un arma larga, posteriormente bajan a mi hijo y a su acompañante del vehículo, llegando alrededor de las 7 unidades, y 12 o 15 agentes de la policía municipal procediendo a tirar al piso y golpear. Lo tiran al suelo, le ponen el pie en el cuello, lo patean y presionan su cabeza contra el suelo. Mientras rodean a mi hijo y al parecer sacan algo de su ropa, incluso se aprecia que le dan dos cachetadas. Aclarando que en el video se aprecia que los hechos sucedieron el día 30 de septiembre de 2023 a las 2.15 horas. La entrevista fue recabada por el señor liciado y firmada por el señor. Se corrió hace un momento traslado a la fiscalía. Y su señoría, el señor está en esta sala, bueno, está allá afuera de esta sala, y si se considera necesario y si hay debate sobre la existencia y el contenido del video, él pudiera desahogar en este momento de declaración y en su caso incorporar el video previendo los requisitos necesarios para él, obviamente, si se considera necesario y si se considera discutida o discutido el contenido del mismo, pero la narración que hace él es muy fidedigna de lo que se aprecia en el video. Por último, nomás quiero insistir en que este tipo de detenciones, señoría, a pesar de que, en teoría, debieran ser muy sencillas y muy meticulosas en cuanto a su desarrollo, estas prácticas únicamente van a venirse anulando poco a poco, despejándose, si no se les da cabida en los tribunales. Y es por eso que también se hace la petición, al igual que la hace el señor licenciado aquí, el coltigante, en que se anule todo lo obtenido a partir de la detención por todos estos hechos que estamos mencionando. E insistiría que, de haber contenido, su señoría, de haber debate sobre el contenido del video, se nos permitiera el desahogo de ese medio de prueba. Es un solo testigo que incorporaría y creo daría luz. El video dura dos minutos veintitantos segundos, no es un video largo, un video muy cortito, que creo que aclararía lo que nosotros estamos aquí debatiendo y le daría bastante respaldo. Bueno, por el tema de control de la detención, sería cuánto, su señoría. Gracias. Fiscal, ¿se quiere hacer cargo? Sí, señor. Un momento, por favor. Necesito un receso, fiscal. Sí, señoría, por favor, de cinco minutos nada más. Bien, vamos a receso de cinco minutos. Siendo las 19 horas con 53 minutos, se renovó la presente audiencia. Se tiene por renovar la presente audiencia. Y antes de darle el uso de la voz al fiscal, defensa, van a integrar los datos de prueba a los que le hicieron alusión. Sí, señoría, nos gustaría, si fuera posible, pues de una vez, para que a lo mejor ya tuviera ahí la perspectiva completa del ciclo fiscal. Bien, fiscal, le corrieron traslado con ese dato de prueba que hace mención la defensa. Sí, señoría, se se corrió traslado de una entrevista y del propio video que pretenden reproducir, señoría, pero sin embargo, esta fiscalía se opone a la reproducción de dicho medio de prueba en virtud de que nos encontramos en la etapa de control de la detención, señoría, en donde, pues, atendiendo a la reproducción de medios de prueba, se tiene que deberán de seguirse las reglas básicas de un juicio, señoría, toda vez que, pues, estos datos de prueba no hablan por sí mismos, necesitan de un medio para la incorporación y la misma, y toda vez que estas dichas reglas o notificadas reglas para el juicio, pues advierte que no estamos en la etapa procesal oportuna para dicho desahogo. Gracias, defensor. El licenciado Víctor Acosta desea manifestar algo en relación a lo que dice el fiscal. Sí, señoría, yo voy a iniciar un poco, porque precisamente la idea de que declare el señor, es hacer la incorporación adecuada del video, o sea, hacer los pasos para incorporarlo, y creo yo que, pues, en aras del esclarecimiento de los hechos, que es uno de los fines principales del proceso, ese video, pues, sería pieza clave, porque da el traste con todo lo que están manifestando los señores y agentes aprensores. Desafortunado o tristemente, pues, está, no coincide lo que sale ahí con lo que está plasmado. Entonces, esa sería la principal justificación. Además que el Código Nacional menciona, dice que en la audiencia inicial se pueden hacer datos o medios de prueba. Sé que los medios de prueba son exclusivamente, o se considera que son exclusivamente para cuando hay personas privadas de la libertad. Bueno, en este caso es un solo medio de prueba, una sola incorporación en su caso, y se hacen los ejercicios para los ponientes del acceso al video, y por eso insistimos en su desahogo. Y en este caso, ¿la defensa algo que manifestar? Señoría, esta defensa está de acuerdo con lo que ha manifestado por el politigante licenciado Víctor Acosta. En cuanto a usted considera que es pertinente y es procedente la incorporación de ese video mediante la testimonial de la persona que obtuvo ese video y que es el que aportó ese video a esta defensa. Y el fiscal, ¿algo que manifestar? Se reitera lo solicitado en cuanto a la oposición, señor Invictudic, y como se advierte, no estamos en el momento de procesar lo oportuno para dicho desahogo. Es cuanto nada más. Bien, gracias, fiscal. Bien, pues, una vez se procede a resolver en relación a lo advertido por la defensa, así como lo manifestado por el fiscal. Y efectivamente, dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que en el momento, pues, que proceda la formulación de imputación, en este caso, también en casos de deferencia o en casos urgentes, este, el defensor ordenará, en este caso, hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como, pues, acceso a los registros, ¿sí? Dado que, en la etapa en la que nos encontramos en este momento, pues, la misma ley dispone, en este caso, que se podrán llevar a cabo, ofrecer más bien datos de prueba, con los cuales, pues, en este caso, el imputado pueda contar, en este caso, para llevar a cabo, este, la audiencia de control de detención. No existe una restricción como tal, dado que, si bien el Código Nacional lo establece, entonces, es un derecho que le asiste, en este caso, a las personas detenidas, sea en Florencia, caso urgente, o en caso de que se encontrara, respecto a la audiencia de formulación de imputación. Es por ello, pues, que le asiste la razón a la defensa, y en este momento, pues, encargar, Sala, por favor, podría reproducir el video. Sí, licenciado, un momento. Gracias. 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 ¿Algo más de defensa? Que sea, también, que el señor al cual desea que incorpore, también declare. Sí, sería, creo, lo más ilustrativo para su señoría. Bien. En este caso, encargar, Sala, podría pasar a la persona que se encuentra en la parte de afuera de la sala, por favor. Sí, un momento, su señoría. Gracias. Señoría, también quisiera pedirle, que sea posible, que se acercara un poco mi representado a la cámara y mostrar, dado que no hubo certificación, que se acercara a la cámara y mostrara si tiene alguna lesión en la parte de abajo de su boca. Adelante. ¿Puedes acercar un poco la cámara? Bien, gracias. Bien, gracias. Usted está siendo citado aquí, bueno, más bien no citado, se le permitió el acceso a esta audiencia, dado que la defensa lo está proponiendo como testigo de un video. En este caso, le voy a hacer una serie de preguntas y explicar la mecánica de su declaración. En este caso, pues si no me comprende algo, pues me lo hace saber. Primeramente, es importante que me proporcione sus datos personales. Esos datos personales los puede hacer de manera pública o privada. En este caso, ¿de qué forma desea dar esos datos personales? Pública. Bien. ¿Usted tiene algún parentesco con el imputado? Con uno de ellos es mi hijo. ¿Y con el otro, con otra persona? No, no lo conoce. ¿No lo conoce? No. Bien. En virtud de su respuesta, debo decirle que el artículo 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que usted, por el hecho de ser padre del imputado, se puede abstener de declarar. Por ello le pregunto, ¿desea declarar? Sí. Eso en relación a lo que manifestó de que uno de ellos es su hijo y pues al otro en relación, pues dice que manifiesta que no, que no lo conoce en relación a esa no opera lo que establece el artículo 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Siguiente. Por otra parte, lo protesto para que se conduzca con verdad. Pues de no hacerlo así, usted puede hacerse acreedor a una pena de índole penal que puede ir desde los dos meses hasta los seis años. De acuerdo a esto, el artículo 105 del Código Penal para el Estado de Sonora protesta a conducirse con verdad. Y protesto. Por otra parte, debo decirle que usted debe proporcionar toda la información que le sea requerida por quien lo está interrogando. No puede ocultar ningún dato o hecho o circunstancia a menos de que esto lo pueda incriminar. Asimismo, cada vez que escuche una pregunta, tóme su tiempo prudente para contestarle, pues puede escuchar la palabra objeción y solamente podrá contestar si yo se lo indico. ¿Sí quedó claro? Ok. Bien. Si acaso no comprende una pregunta, puede pedirle a quien lo esté interrogando que se le aclare esto hasta que quede debidamente comprendida. ¿Sí quedó claro? Sí. Bien. En este caso, ¿le quedó clara la mecánica de su declaración, señor? Sí. Bien. En este caso, defensa, ¿el interrogatorio va a ser libremente o va a revisar el interrogatorio? Voy a revisar el interrogatorio, señor. Ok. Bien. Entonces, es su testigo, defensa. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sabe usted por qué está aquí hoy? Sí. Díganmelo, por favor. Sí, por la detención de mi hijo. ¿Usted supo, cómo supo de esa detención? Yo me di cuenta porque estaba en la casa, pues era la madrugada, las dos y feria, no recuerdo exactamente la hora, y escuché patrullas y de repente escuché un golpe, un ruido, y pues desperté y salí y ya, bueno, tomé primero por la venta de arriba y miré todas las patrullas. Es una casa de dos pisos, miré patrullas ahí, ahí mi carro chocado y pues bajé rápido, bajé rápido y en eso miró mi carro chocado y el carro, el de mi hijo, el blanco, estaba así, ya cuando volteé, estaba mi hijo, estaban ahí, yo volteé y pues estaba, me acaba de levantar y pues miré como cuando están como golpeando unas pescitas, ya cuando me ve, es mi hijo, les pedrito en oficiales y yo no podía salir porque las puertas de la reja, la acceso principal estaba, con mi carro que chocado, la estaba tapando y estaba, pues duré el rato y que no podía salir y no sabía, o sea, por qué era el motivo porque de que lo habían chocado pues y eso, venían como siguiendo, después ya les preguntaba y no me decían, es que se dio la fuga, nada más me decían, pero no podía salir, yo ya me decían, pues usted qué, no soy el papá del muchacho ese, le dije y ya pues no, una sola no podía salir y ya cuando salí, ya le dije, cuál es el motivo, se dio la fuga, qué hizo, y dijo, no, pues ya me dijeron que, mira, que traía un picayelo y que es una fuga que habían asaltado una tienda y le dije, no, no puede ser, no puede ser, sí, ya nunca me mostraron el picayelo ni nada y supuestamente traía un picayelo y eso y ya pues, pues fue todo y quedé pues en shock, pues no, pues no lo puedo creer porque pues mi hijo no es así, o sea, pues nunca he dado ese comportamiento, nunca he tenido ningún problema y hasta ahí fue lo que pasó y ya miren que el otro muchacho lo tenían para allá cuando salí, lo tenían para allá pues tirado en el suelo, tirado en el suelo y eso y pues fue lo que alcanzé a ver en ese día y ya pues los, ya los policías pues me criticaron todo eso que hicieron eso, que les encontraron un arma y bueno, eso, el picayelo, que les agarraron dinero, no sé, que traían ahí lo que habían robado y no lo creía yo y ya nos pasó eso y ya pues fue todo lo que miré en esa noche. De esto, que usted tuvo conocimiento en persona, ¿hay alguien más o alguna otra fuente de información que pueda corroborar eso? Sí, de hecho, enseguida en la dos casas está un vecino y tiene cámaras y igual yo fui ahora y le pedí si me hacía el favor de pasarme los videos y este, y sí me hizo el favor, me hizo el favor y de hecho yo se los, pues se los, me lo mandó medio WhatsApp y yo los pasé a un USB negro con rojo, de hecho está marcado ahí con lápiz y se lo di al licenciado y ahí ya miré, miré cómo estuvo que lo chocaron porque los policías me dicen que él lo chocó y ya cuando yo miré la acción del carro chocado por atrás no los puede haber chocado de él, o sea, ellos lo chocaron, el video se mira como cuando lo chocan a él, pero pues entonces fue el momento de la presión pero por eso pedí él el video, el video, los videos y es por eso él está, él me lo pasó nada más. Ok, ese dispositivo que yo es que menciona, si usted lo viera, lo pudiera reconocer, ¿cómo lo reconocería? Es uno negro con rojo y está rayado con lápiz, nadie ve ahí. Su señoría, permiso para correr el control horizontal por este medio al señor fiscal y también para correr para que pudiera identificarlo el señor declarante. Adelante, encargada de sala, por favor. Un momento, su señoría. Gracias. Ahorita le van a mostrar un, un, yo, yo. ¿Puedo continuar, señor? ¿Dónde? Ah, no, un momento, un momento, nada más que llegue la encargada. Gracias. Listo, encargada. Gracias. Adelante. Señor, identifica el, el USB. Sí. ¿Por qué lo identifica? Está aquí rayado con lápiz, está aquí, miren, no sé si se alcanza a apreciar, pero está marcado, sí, tuviera la vista, si lo viera, su reproducción, lo reconocería, pudiera reconocerlo. Sí, señor, permito para reproducir de nueva cuenta el video para que pueda ver el contenido del señor. Fiscal. Sí, señor, no hay ningún inconveniente. Bien, adelante, encargada de sala, por favor, puede ir. Sí, lo que llamo, es, ah. Encargada de sala, podría, por favor, apoyar a la defensa y reproducir de nueva cuenta el video. Sí, un momento. Gracias. 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 Están cortando, muchachos. Gracias. Y me colocaron a mí cuando salió. Gracias. Gracias. Señor, pudiera usted decirnos si ese video corresponde con los hechos que usted tuvo a la vista, si son exactamente los mismos. Sí. ¿Cómo reconoce, señor, qué identifica del video para saber que es el mismo lugar? Pues, los carros que me chocaron y, pues, ahí están los carros que me chocaron, pues, el árbol de enfrente que está ahí, es un guamuchil, por eso identifico ese lugar ahí, en el caso ahí, pues, ahí es donde vivo, tengo casi dos años ahí. Señor, ¿cuántos agentes de policía miró? Miré del otro lado, no sé, el otro era como unas tres, cuatro patrullas no se miran y de acá eran unas siete, ocho patrullas, eran, la verdad, eran muchas, muchas policías, más de quince, si eran más de quince, mira, y la verdad, no lo alcancé a contar a todos porque estaba mirando, pues, le ponía atención a mi hijo, pues, que no le echaran algo, no sé, y después ellos, cuando me dijeron que según le encontraron un picallero, yo nunca lo miré, ni nada. Dice que le toca apreciar directamente el momento en que golpearon a tu hijo. Ajá, en un momento, sacarse a aparecer el video como lo están como golpeando, ya él estaba parado, es cuando en eso, fue cuando salí, y yo fue cuando, pues, mira, todo, dije, hey, es mi hijo, ahorita yo de adentro, bueno, no me voy a salir del cerco porque está bloqueado, pero ahí, en un momento, se apresa cuando él es el mijo que está parado acá en frente del carro, es ese hijo, lo del otro muchacho, lo miré que estaba allá tirado, eso no, eso no alcanza a ver, de mi hijo sí, porque estaba, ahí se alcanza yo físicamente lo estaba viendo. En el video, la persona que se aprecia hacia el lado izquierdo del video, es la persona a la que se refiere que es el otro muchacho que están, o es que se ve en el que están, que están, ok, ¿sería cuánto, su señoría? Por nuestra parte, sería todo. Se lo que se tenga por incorporado el video a la resolución de esta audiencia. Tiene fiscal algo que manifestar. Sí, su señoría, este, esta fiscalía tendrá en parcial los argumentos vertidos por la defensa antes del desahogo de estos datos y medios de prueba. Este, en cuanto a los solicitados de que no se califique de legal la detención y retención, este, en cuanto a la inmediatez en que se fueron los agentes. Permítame, fiscal, este, nada más en relación a la incorporación de dicho documento. Ah, sí, señoría, no hay nada que manifestar en cuanto al video y la declaración, por lo cual se libera al testigo. En fiscalía no lo va a interrogar. Bien, gracias. En este caso, defensa del señor Carlos Enrique, ¿algo que manifestar? No, señoría, nada que manifestar. Bien, en este caso, en este caso, pues procedo a resolver en relación a la defensa del señor en relación por lo que se tiene incorporado, este, tanto dicho del señor, así como, pues, en medio tecnológico reproducido en estos momentos. Bien, en este caso, ahora sí, fiscal, se le concede el uso de la voz en relación a lo vertido por la defensa. Gracias, señoría. Se atenderá a la fiscalía los argumentos vertidos por la defensa de la siguiente manera. en cuanto a la petición de que no se califique de legal a detención y retención en tanto que no se advierte una inmediata puesta a disposición como se exige por la legislación y demás tratados internacionales que invocó la defensa. Pues advierte, señoría, pues de toda falsedad en virtud de lo siguiente. Toda vez que se advierte, su señoría, que a las 2.24, pues le da de conocimiento de que quedan detenidos a ambos imputados, su señoría, de manera simultánea por distintos agentes de la policía. Por lo tanto, señoría, a las 2.30, es decir, seis minutos después, se le da conocimiento al agente del Ministerio Público de Guardia quien ordena la pronta puesta a disposición de ambos detenidos así como los indicios asegurados y del vehículo para lo cual, señoría, pues se trasladan a las 3, se trasladan a las 3.30 tempranas y a las inmediaciones de la autoridad ministerial a las 3 horas con 3 minutos, señoría, y cabe recordar que antes de tomar el lapso de la visa por el conocimiento del Ministerio Público y la hora de la llegada a la sede ministerial, pues advierte alrededor de 3.30 minutos, pero cabe recordar, señoría, que antes de tomar trasladarse del lugar del hecho de la atención más bien hacia la sede ministerial para la puesta a disposición, pues advierte que además de que hay una distancia considerable, también realizaron actos encaminados y obligados que tienen los agentes de policía como lo es el aseguramiento etiquetado y procesamiento de cada uno de los indicios recolectados en el lugar, señoría, así como también el aviso a la grúa de traslados para poder realizar el arrastre del vino. Es por eso, señoría, que estos llegan a las 3 horas con 3 minutos. A partir de ese momento de manera física ya se encuentra a disposición de la defensa del Ministerio Público donde se advierte que si bien es cierto que a las 5 horas con 55 minutos se inicia la retención o el término constitucional se advierte, señoría, que ellos ya están en este espacio en el que la defensa pretende informar que no se encuentra justificado este tiempo, este lapso, o se tiene debidamente justificado, todo eso como se advierte, como le comento, señoría, a las 3 horas con 3 llegan a la sede ministerial a partir de ese momento de manera física ya están a disposición de la Fiscalía y es así que la autoridad o los agentes aprensores comienzan a realizar todos los actos encaminados y obligados que tienen como la realización del informe de la policía homologado y los anexos, señoría, es decir, no hay un espacio o tiempo perdido todo es que desde el primer momento en que llegan y se les ofrece un equipo y espacio de cómputos, señoría, pues se tiene que estos ya están en la disposición de la Fiscalía por eso se advierte en cuanto a las CUR de que califique de legal la detención la detención se le advierte, señoría, pues que de manera formal y jurídica ya están puestas disposición a las cinco horas con cincuenta y cinco pero lo real es que de manera física desde las tres horas con tres minutos ya están a disposición de la Fiscalía por lo cual, señoría, se entiende que hay una inmediatez entre el lugar de la detención los actos encaminados que deben realizar en dicho lugar hasta traslados se advierte una inmediatez justificada, señoría. Es por eso, señoría, que en cuanto a ese argumento que advierte la defensa pues solicito que no se debe tomar en cuenta. Así mismo, señoría, en cuanto a lo que hace a la persona de las CUR en cuanto a que no existe o no una identificación por parte de la policía de que quedara detenida, pues se advierte que si bien es cierto a las dos horas se advierte que a las dos horas con veintidós minutos por parte del policía y quien estaba actuando de manera simultánea con el oficial Llamas aborda al copiloto del vehículo Nissan Sentra mismo que cuenta y me advierte sus características masculino de vestimiento de suede negra con letras de color amarillo con rojo mismo que se llamó se dijo llamarse a quien le solicitó la inspección a quien se la realizó y a quien le encontró fajada el arma con el cual consumó el hecho delictivo como es el robo señoría, si bien es cierto pues existe un error en el informe policial homologado en cuanto al momento en cuanto al nombre del conocimiento que quedaría detenido toda vez que se advierte y se repite nueva cuenta el nombre del diverso imputado pues advierte señoría que es un simplemente error en cuanto a la reacción de por parte del agente policial pero no falto a la verdad todo así como le refiero se advierte que a las dos veintidós arriban a este a las dos veintitrés le es localizado fajado en la altura de la cintura derecha de su pantalón y su piel una sierra de otra metal oxidada y a las dos veinticuatro le hacen el conocimiento como repito si bien es cierto existe un error en cuanto a la simple redacción del oficial ya que repite de nueva cuenta el nombre del diverso imputado pero lo que sí se advierte señoría pues que es congruente en cuanto a que ambos policías están abordando al mismo momento o a las mismas horas o así en el mismo plasma a los diversos este imputados tanto el que iba en el asiento del piloto como el que iba en el ecopiloto en cuanto al argumento vertido su señoría en cuanto a la defensa por la cuestión de la retención y todavía es que no obra en la carpeta un análisis que haga suponer de manera fundada que esta fiscalía va a solicitar una medida cautelar como lo es la presión preventiva pues advierte señoría que si bien es cierto no existe pero de todas maneras para realizar la misma hay una cierta cantidad de datos de prueba que ahora de manera objetiva la carpeta de investigación que aluden que sí se va a solicitar más no nos encontramos en el momento pues oportuno todavía es que no nos encontramos en la etapa de debate de medidas cautelares es así señoría pues que estos argumentos se necesitan señoría que por parte de la defensa no nos tomen en cuenta y en cuanto a la reproducción del video y la entrevista del testigo que encontró este video pues esta fiscalía no tiene nada que manifestar solamente esperar que resuelva conforme a derechos es cuanto señoría gracias fiscal en este caso a la defensa de Carlos Enrique algo que manifestar sí su señoría por mi parte yo sí le quisiera manifestar que en cuanto a la puesta a disposición menciona el fiscal que al haber llegado a las 303 ya se encuentran a disposición de la fiscalía de los invitados a disposición física sin embargo dentro de la carpeta en ese mismo informe policial homologado establecen los agentes que siendo las 5 horas con 50 minutos se concluye el informe policial homologado para quedar física para que los ejecutados queden física y materialmente puestos a disposición del centro de atención temprana de la unidad especializada en detenciones en flagrancia aquí no se puso a disposición sí se le dio aviso a la fiscalía que se había realizado la detención sin embargo no se pusieron a disposición los agentes son muy claros al establecer que fueron a las oficinas se les prestó una computadora se hizo el informe policial homologado y se pusieron a disposición física y material hasta las 5 horas con 50 minutos y no hay una justificación para eso el mismo agente del ministerio público me da la razón ya se encontraban fústicamente en las instalaciones de la fiscalía que impedía que se pusieran a disposición en ese momento al llegar a la fiscalía a los imputados y que se concluyeran con el informe policial homologado y todos los demás datos que se estaban recabando o llenando en ese momento hasta las 5 horas con 50 que se terminaron de hacer ese informe pero los imputados pudieron y debieron de haberse puesto a disposición al momento de llegar no estamos aquí bajo suposiciones porque al final de cuentas eso es al decir como llegaron ya están materialmente a disposición o físicamente no están a disposición de la fiscalía están a disposición de los agentes y es ahí donde se da esa retención ilegal cosa que no justifica el agente del ministerio público la única justificación pues realmente no puede ser atendida ya que el mismo informe policial homologado contradice lo manifestado por el fiscal respecto a eso señoría sería cuánto ya que pues el resto de los argumentos del fiscal fueron encaminados a las manifestaciones del licenciado gracias defensa en este caso la defensa del imputado algo que manifestar yo quiero recalcarlo señoría que además de pedir que no se califica delegar la detención por todo lo que sí faltaron a la verdad los agentes aprendizores ni siquiera dijeron la verdad en cuanto al número de los que eran ni los que intervinieron ni siquiera fue verdad que mi representado y su acompañante o viceversa fueron los que chocaron los chocaron a ellos vaya no dijeron la verdad ni siquiera en cuanto a la hora no hay justificación para no decirle la hora no decir la hora de la detención porque eso nos impide el debate si no hay el elemento objetivo no permite a esta defensa definir un debate respecto a si hay prolongación en la detención o hay inmediatez en la puesta a disposición pero bueno se equivocaron nomás en eso pero tampoco le leen los derechos y luego todavía más raro tampoco lo certifican y aparece lesionado y algún video donde lo están pateando y lo están poniendo la cara contra el suelo y donde lo abusan de su integridad física y abusan de su dignidad cuando ya estaba amarrado cuando ya estaba sometido cuál era la necesidad pues entonces todas estas cuestiones que afectan la dignidad la integridad corporal las garantías mínimas de una persona detenida anulan el incorporar este tipo de elementos de prueba con los que se pretende calificar la detención y con los que se va a preceder en un momento dado más adelante si llegamos a ese punto la formulación de imputación y la vinculación en su caso por eso desde este momento su señorita no sé si haya que abrir un incidente especial para ello o cuál sea su criterio pero yo pido la nulidad con fundamento en el artículo 97 párrafo primero y con fundamento en el artículo 20 apartado de tracción novena la obtención de pruebas con violación de derechos fundamentales dicen la constitución y con violación de derechos humanos dicen el código nacional de elementos penales ¿por qué? porque si se siguen tolerando este tipo de acciones de la policía vamos a tener seguido audiencias así 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 en las que van a seguir sucediendo este tipo de abusos y creo que yo que al establecerse en el artículo segundo que es importante el esclarecimiento de los hechos y todas las demás finalidades del proceso penal es importante recordar que también dice ahí que ese esclarecimiento de los hechos ese resarcir el daño ese que proteger al inocente ese que no haya impunidad todo eso es con respeto a los derechos humanos es decir no es nomás detener por detener no es nomás buscar la verdad de la manera que sea porque entonces vamos a regresar al tema de torturas y otro tipo de cuestiones entonces no se trata de eso yo APA además de pedir la calificación de que no se califique de legal la detención se anulen los datos de prueba obtenidos en la forma en que ya usted pudo ver y en que se pudo constatar por el testigo que vino a declarar dado que el caso es tan evidente de la falta de veracidad de los agentes aprensores creo que además de calificar la detención se debe declarar la anulidad porque creo que no se vale la forma en la que se tienen los datos para investigar en este tipo de situaciones en las que se detecta un abuso claro sería cuántos gracias defensa fiscal se quiere pronunciar por último si señoría nada que reiterar es cuando en este caso la defensa tengo que manifestar señoría únicamente que se declare de ilegal la detención derivado de los datos de prueba que ya fueron incorporados en esta audiencia y las manifestaciones realizadas tanto por el de la voz como mi co-litigante y que se ordene la inmediata libertad de mi representado así también que se declare la anulidad de los diversos datos de prueba consistentes en el aseguramiento del picayelo la sierra con hoja de metal los billetes y el vehículo ya que todos estos se llevaron a cabo durante la retención ilegal que se realizó a mi representado señoría cuándo gracias en este caso la defensa con los ya manifestados gracias bien la manifestación se cierra el debate y en algo que es bastante la información que se proporcionó por las partes voy a dar un receso de 5 minutos para pronunciarme sobre lo manifestado y atender cada uno de las manifestaciones pues receso siendo las 21 horas con 18 minutos se renova la presente audiencia bien se tiene por renova la presente audiencia bien una vez manifestado por el suscrito se cerró el debate respecto a las manifestaciones vertidas por el fiscal así como por parte de la defensa de ambos imputados pues el suscrito procedo a resolver en relación al control de detención bien escuchado el debate de las partes se tiene que el fiscal solicita que se decrete delegar la detención y la retención por ello expuso la existencia de un informe policial homologado de fecha 30 de septiembre de este año dentro pues del que los agentes policial de los agentes de la policía municipal referidos por el fiscal hicieron saber la resolución de un reporte de un robo en el comercio Oxxo ubicado en la avenida Revolución y calle 42 de la colonia 10 de abril de esta ciudad ello a las 2 horas con 12 minutos de ese día es así que casi instantes inmediatos el agente logrando observar a dos sujetos vestidos de negros abiertos del comercio y atrás de ellos un dependiente del lugar lo señaló como ser quienes en momentos previos habían robado en ese lugar y dado que tales personas huyen a bordo de una unidad de la marca Nissan línea Centra color blanco en dirección al sur por la referida calle 42 da aviso por radio frecuencia de los de esos hechos derivado de lo anterior los diversos agentes de la unidad 2226 tienen contacto con el automotor en la calle 42 y callejón Revolución donde le marcan el alto al referido automotor sin embargo el conductor hace caso omiso se inicia una persecución material por diversas vialidades hasta llegar a la calle 37 entre avenida y calle Juan Juárez donde los agentes afirman que el automotor al que iban dando persecución realiza un brusco frenado y por ello se provoca una colisión que finalmente les permite abordar y después de ello les hacen saber el acto de molestia y el señalamiento existente en su contra por lo que realizan una revisión corporal y les localizan los objetos puntocortantes descritos por el fiscal además al realizar la inspección del automotor localizan diversos numerarios de distintas denominaciones ahora debo resaltar una situación que resulta muy relevante sin lugar a dudas en este sistema penal aquisitorio ha traído un enorme cambio sustancial no tan solo en las cuestiones procedimentales sino además en las obligaciones de todas las personas funcionarias públicas que intervienen en cada una de sus etapas sin embargo es real que sin lugar a dudas aún existen demasiados vicios o malas prácticas que se deben ya de una vez abolir si bien cuando un gobernado lleva a cabo un hecho con apariencia de delito esa simple y sola situación no implica de ninguna manera que deban subrayarse los derechos de las personas detenidas y sobre todo convalidarse situaciones contrarias a los derechos humanos no queda duda a este juzgador el hecho de que los agentes apresores hayan recibido el reporte del atrocinio sin embargo al analizar el video presentado por la defensa en esta audiencia se ha evidenciado que diversas situaciones expuestas por el fiscal contenidas dentro de ese informe policial homologado adolecen de veracidad primero este juzgador apreció claramente que si bien si existe una colisión y derivado de ello sobreviene la aproximación de los elementos policíacos a los detenidos sin embargo contrario al contenido del informe policial homologado es evidente la participación de uno de no de uno sino de por lo menos 10 unidades de la policía así como por lo menos 15 agentes de la policía además que después de esa intersección se evidencia un exceso de fuerza es decir una clara y directa agresión a ambos detenidos lo cual sin lugar a dudas resulta notoriamente innecesario y por lo tanto es absolutamente desproporcionada además no puede hoy alegarse un supuesto error de escritura en el que no se haya asentado la hora exacta de detención de mucho menos que no se le hayan dado lectura a sus derechos ni se le hayan certificado médicamente cuando como se apreció cuenta con una lesión que desde luego está íntimamente relacionada con esa agresión desproporcionada por los elementos de la policía y preocupa por cierto que el fiscal haya ratificado esa detención cuando debió por lo menos iniciar la investigación paralela de esas lesiones existentes en la humanidad del gobernado en Comén a una hora anterior lo establecido en el normativo 140 del Código Nacional de Desafirimientos Penales desde luego no está sujeto a una apreciación subjetiva del fiscal pues el hecho de que él considere que cuenta con los datos suficientes para solicitar la medida cautelar extrema ello no implica que debe omitir su obligación de fundar y motivar la retención de los gobernados puesto que deja en total estado de defensión a tales personas para poder combatir esos actos privativos de libertad sin lugar a duda los hechos cometidos por las autoridades del estado en contradicción a sus derechos humanos son y deben ser reprobados y nunca convalidados máxime cuando ello deriva o son con motivo de malos tratos que por cierto están prohibidos en nuestro artículo 22 constitucional bajo tales circunstancias y solo por el hecho de que ambos detenidos fueron sometidos a malos tratos por parte de los agentes policíacos su parte informativa carece de veracidad en lo concerniente al momento de cómo se llevó la detención este juzgador en términos del artículo primero y 22 de la constitución federal 264 y 3 308 del código nacional de presidimientos penales se decreta de ilegal la detención de tales personas y derivado de ellos se decreta de ilícitos todos los indicios recabados con motivo de ello por tal motivo se ordena la inmediata y absoluta libertad en lo concerniente a esta causa penal siempre y cuando no deban quedar detenidos por otros procesos o a disposición de otra autoridad en base a lo anterior se ordena remitir atento oficio al director de la constitución